Este martes, en Mande Quien Mande. Melissa Paredes viene acompañada de su amado Anthony y comparten todo su amor. Y también una nueva fecha de Batalla Dance. Seis grupos de talentos XS nos sorprenden en la puesta de baile. Todo esto y más este martes a la 1 y 40 en Mande Quien Mande por América.